Bueno, en el marco de los 20 años del Bioparque, hoy estamos desarrollando una actividad con el Correo Uruguayo, que nos ha honrado emitiendo una hoja filatélica con cuatro sellos referidos a este aniversario que está cumpliendo el Bioparque. En esos sellos están reflejados algunas de las especies que tenemos, cuatro, en concreto, de las 52 especies que tenemos, que es el pecarí de collar, que tiene gran significación porque lo logramos reimplantar en Uruguay luego de 100 años de extinguido. El gato Margai, que hemos recibido reconocimientos internacionales por haberlo reproducido. Después está el Cardenal Amarillo, una especie emblemática y en serio riesgo de extinción. Y la otra es la gallineta azul de agua, una especie característica también de nuestros bañados. Así que estamos muy felices. Este año, lamentablemente, la pandemia alteró toda nuestra programación para estos 20 años. Nos limitó mucho. Pero bueno, hemos desarrollado herramientas virtuales, como por ejemplo el mapa interactivo, que se puede acceder en la página del Bioparque Bopicuá, o esta actividad que estamos como culminación de estos 20 años con el Correo Uruguayo, que ya digo, nos honró con esta edición especial. ¿Cómo evalúan ustedes la presencia de ustedes con todo el trabajo que vienen realizando? ¿Cómo repercuten la gente? Felizmente, positivamente. Yo he visto que en estos 20 años pasaron 40.000 niños y liceales por aquí. Y esos 40.000 niños y liceales saben lo que hoy es un kundú, un tamandúa, conocen nuestra fauna. Y esa es una cosa muy importante. Hemos logrado parte de nuestro objetivo. Uno es la reintroducción de especies, que también hemos tenido nuestros logros, pero la educación es fundamental, porque si queremos que los ciudadanos conserven la naturaleza, tienen que conocer las especies. Y lamentablemente muchas veces los niños nuestros conocen de los tigres de Asia, de los elefantes de África o las ballenas, pero no conocen un kundú, no conocen un tamandúa, o animales más comunes como un gato montés o un mano pelada. Entonces acá tienen la oportunidad de conocerlos. En las visitas guiadas reciben información técnica y además tienen apoyo de materiales impresos que se les entregan cuando las visitas.